Hola, buenos días, les habla Wanda Mongez Realtor. Hoy desde San Juan les estoy mostrando unos visuales de una casa que acabo de tomar para la venta. Está en Caparra Heights, calle Estancia 554, así que bien pendientes a Facebook y a las redes sociales que estaré dando más información. Otra vez, si necesita contactarme, puede hacerlo al 787-477-9710. Esta casa tiene tres habitaciones, dos baños, está en el mercado, lista para usted. Así que me puede contactar una vez más, 787-477-9710. Nos vemos pronto. Saludos.